Muy buenas a todos, aquí Killer Penguin Vamos a jugar una partidita Puesto que Lau Lau Competitive nos ha desafiado A ir un Brand AP Jungla Es lo que vamos a hacer Es lo que vamos a hacer Bueno Vamos a ver que tal se nos da Este zombie pequeñín Yo creo que bastante mal Es un buen jungler Vamos a intentar hacernos el azul Bueno, rana Azul O azul Y nos vamos para top Vamos a ver que tal Esto tiene pinta de que me van a flamear Mi equipo Pero a mando poder Veremos que tal Sonido está bastante subido Volumen de No sé, quiero subirlo un pelín más Y veremos Qué chulo es este Brand Coño Guad Guadalvo Qué gillipollas Vamos a hacer smite Vamos Jax, tanquea un poco Tanquea un poco, macho Thanks Has tanqueado menos Has tanqueado menos No problem, no problem Hijo de puta Si casi me matan Que mierda de desafíos Bien Vámonos pa' top Vámonos pa' top A ver si nos llevamos la primera sangre Que gaste la Q Dios mío Putos desafíos de mierda Dale Dale Puto noob Puto noob de mierda Ay, Dios mío ¿Y qué hago yo ahora? Sin azul siquiera Sin siquiera el azul You will serve Ex-Leo Noob de mierda Oh, GG Me la suda Mi problema Que ha sido mi problema Bofetar en la cara que tienes Gilipollas Es que no voy a poder con los minions Es que no voy a poder con los minions Putos desafíos de mierda A la first blood Top va servidito con esa doble ¿Qué nos vamos a pillar? Os preguntaréis ¿Qué puta mierda de ítem nos vamos a pillar? Pues obviamente nos vamos a pillar esto con AB Porque si no, no hacemos una mierda y menos Vale, esto Una posibilidad Dios mío Dios mío ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, equipo! Yes, of course Como no lleguemos al late No veo yo qué vamos a hacer Me he pillado esta chita Me toca contra un Kha'Zix en jungla Que me puede reventar la cabeza en nada y menos Vamos A ver Pong Pong A la otra aturdimiento Pong Pong Vale, a ver A ver si empezamos a ser un poquito útiles para nuestro equipo Porque vamos Ese blue Me cuesta la vida Vamos a tener los W en nada Ala Es que tenemos que vaquear otra vez Y es que tenemos que vaquear otra vez Vamos a hacer un Gankenbot Porque es que Mid no puede aparecer ahora Vamos a pillarnos la doble poción Poquito a poco No hay prisa Deberíamos intentar hacer un counter jungle Que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Dios mío Bien Es algo Es algo Dale 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 Bueno Ese counter jungle es el que yo quería Es que en top En top ya están más vendidas Hija mía Vamos, 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 vamos Bueno Ala, yo me piro ya ¿Qué nos vamos a pillar? Pues obviamente El AP El AP Porque si no, no haremos nada Haremos aún menos, ¿sabes? Ala, pociones Pociones Apunta pa' Dios mío Ese counter jungle nos va a servir Pero un poquito más Putos desafíos No sé cuántas veces lo voy a decir Putos desafíos Mi blue sale en un minuto y pico Voy a smitear a la ranita Es que no puedo hacer más Es que no puedo hacer más Lo que quita Un golpe más Ala Si me recupero vida Guapetona Vale Mi azul sale en pocos segunditos Es que no tengo ni maná Pong Pong Ocho segundos Es que voy a esperar incluso Porque si no Ese bot Dime que sí Destrucción enemigo Si es que no puedo Bueno, tendré el enmite a tiempo Bueno 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 Ala, ese mid Bien Bien ¡Bien! ¡Qué buen gang, coño! Ahora sí, ahora sí Dios mío, qué difícil es Gankear con esta puta mierda personaje ¡1500! ¡1500! Pues no sé, yo creo que prefiero a la máscara Oh, mira, me pillo esto y más pociones Porque es que si no, es la puta risa A ver, 6-7, ni tan mal Hemos dado la First Blood Ay, no quiero No quiero perder Pero creo que somos capaces de perder En late ya veremos Me haría falta un poquito de reducción de enfriamiento Bueno Menos mal que no sufrimos de counter jungla Si no, ya es el colmo Es que si no es tuneo, macho Si no es tuneo Yo voy más jodido Bien Y vamos pa' bot Vamos pa' bot y nos pillaremos esto 80 de poder de habilidad Ni tan mal Ni tan mal Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Es que midi top Bueno, vámonos a pirarnos Y ala Tengo un flash Así que no me preocupo Mucho Es que top ¿Qué vas a hacer? Uy, por si se hace en dragón Por si se hace en dragón Vale, he tenido que usarle might Simplemente para los pajaretes Vale, voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Qué puta mierda es esta? Por aquí habrá un guard Bien Vamos pa' mid Aunque no haremos mucho Ups Es otro golpe Gracias por estar atenta, Katarina Gracias Llegáis más tarde Llegáis más tarde Es que ni la mata Salta Dios mío Qué gente más useless Yo te paran tampoco es que haga mucho ¿No? Pero es que Anda huevo lo vuestro Ala, vamos pa' el blue Que me vuelve a salir en un rato Puff Puff, puf Se está a fin de dando cosa mala a Fiora Cinco o dos Al menos me la he cargado yo una vez Uf, ese flash Vámonos A ver Quítame vidas a Pepe Bien Está todo Medido Uno Otro a ese Dos Tres Cuatro Un golpe más Bien Ala Y sale el blue Es que top Es que top Tienes tela Tienes tela, macho Me hace falta el smite Como el comer Como el comer Como el comer Es que si no se lo he hecho Muero Dios mío 680 Vamos a intentar Es que mid Me va a partir la boca A distancia a lo mejor Bueno ¿Cómo quita? ¿Cómo quita? Digo, nada A distancia Me ha dado Con el ulti nada más Digo, no me da la E Ni de coña Bueno GG Parece que va a tocar Regalar una skin hoy Parece Por ahora Esto aún no ha acabado Es que le doy el blue Es que le doy el blue Y el red No, el red ya lo tenía De mí A lo mejor también Vamos a pillar esto De una vez Es que me hacéis Unos picks Más hijos de puta Cabrones Unos picks Más hijos de puta Bot es mi esperanza Pero Jax Vete Hijo mío Bueno Voy mejor que Voy mejor que Gathix Qué raro es esto Pong Bien Vamos a ir a ayudar A Bot Porque Son nuestra esperanza Son nuestra esperanza Pues Bien Yo también puedo tanquear Sí Vámonos Nada Me piro Me piro Y sin éxito ¿Qué nos vamos a comprar A continuación? Veremos Porque es que no tengo Una puta mierda Vale Ya me quitas eso Vuestra torreta Ha sido destruida Pues yo quiero el sapete Ahí estamos peleando Bot Qué bien lo hacen Coño Qué bien me carrilea Todo el mundo Por culo ya Al sapo Vamos Bot Que podéis O viene Ari O viene Ari O viene Ari Una polla Te voy a salvar Ha muerto Una liada Ay Qué fideo Lleva la Ari Lleva fideo De leyenda Por tanto No sé Qué nos vamos a comprar Pero Bueno Un poquito de penetración Mágica Que viene bien Vamos a defender Mid Y obviamente Nos vamos a comprar Esta puta Ava Zofia Esta Nos da un pelín De resistencia Mágica A ver si subo Un nivel En mid Porque es que Doy pena No Ya sé que es Imparable Locutor de mierda Ya sé que es Imparable Mi esperanza Es Ash Qué bueno Es que No subo Ni a tiros Vámonos Bien Ala Ya farmeé Un poquito mejor Pero es que Nerly Tío Nerly Tenía tal patada En la boca A ver Mid No me genera Confianza No tengo suficiente Mana Vámonos 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 Qué mierda Flecha Ha hecho con su Mejor intención Dios mío Si es que Iros Iros Tranquilidad Eh No tengo Mana yo Para hacer un combo Entero Como creo que Queréis que haga Ha fallado El corazón Ha fallado El corazón Ha fallado El corazón Ha fallado El corazón Bueno yo me voy a farmear Tranquilamente Cuidado en bot Cuidado en bot Yo aviso Un golpe más Y va a ser vidito Bien Esa ash Esa ash Que me carrilea Vamos a ir a ayudarle en bot Esa ash Que me carrilea Buah Vale Eh Y de su equipo Dari carrilea 6-2 Frente a 11-0 Si ese 11-0 Va a venir mejor Que ese 6-2 A ver Resistencia mágica Si es que Como revienta Como revienta Salta para allá Salta para allá Bien Ahora Palward Palward Estoy yendo Ha muerto Un enemigo Uff Ese bot Ese bot Vámonos señores Yo tampoco lo estoy haciendo mal El primer gran Que ha sido una puta caquita Porque Fior Le ha echado un par de huevos Ha muerto Una viada Un de leyenda Todos los días Hala Hala pa casita Vámonos Un poquito más de resistencia mágica Vamos a pillar Uff Es que Se lo va a comer Se lo va a comer Obviamente Sálvate Con todo lo tiene Dios mío Katarina Bien Algo útil Más útil que yo Bueno Vamos a ver Segundo dragón En un ratito Hemos hecho hasta el primer dragón Es que no me lo creo Lau Te estás quedando sin skin Parece Bueno no sé Ahora veremos Voy 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 No voy Bueno Estamos 50-50 En verdad Hala Pa Miguel Aún no he usado Ni el ulti Imagínate Tengo flash Eso es mi consuelo Vale Bien Deberíamos Uff Vale Worth it Bien Me he cargado a Fiora Que va así Fedeadilla Eat some thing Es que ¿Qué te esperabas Ash? A ver Le han echado ulti Digo Ya se ha comprado el frasquete Sí, sí, sí Lo coges Lo coges Thresh Lo coges Lo coges de sobra Bien Bien Equipo Bien A mí la que me preocupa Es esa Ari Y necesito ya Mi cetro Avisal Voy yo Vais a poder Vais a poder Vais a poder Cuidado Vamos Jax No lo hemos hecho No lo hemos hecho Es que Es que Sois gilipollas ¿Para qué le sigues? Da una razón ¿Para qué le sigues? No Es que yo Soy Jax Y soy Imbécil Imbécil Que eres La Ari Que va Fideada 9-0 Bueno y va 8-0 Y tú Lo mejor Siendo Jax Que patada En la boca Tienes A ver Obviando Lo obvio Vamos a subirnos La Q Vamos Jax Vamos tú y yo Compi Que te jodió El early Debería ser Counter de Fiora Creo yo Veremos que tal Voy por aquí Voy por aquí Compi Bueno Ok Worth it Siempre que no muera Jax Siempre que no mueran Todos Te va a devolver Bien Bien I hate Fiora Más useless Que eres Más useless Ya ves 2-6 Le dice un useless A 3-9 Bueno si Voy mejor que él La verdad Ay Cuanto me hace falta 580 Voy a hacerme el sapete El sapete Salud Tenemos que llegar al late Si no yo soy Yo no hago nada Yo no hago nada Hasta el late Que no tengo nada Llevo 33 minions Bueno Cacique va peor Cacique va menos minions Deberíais tener cuidado Hombre Menos mal que ilegó Mira tú que risa Ups Ahí ya no Ven aquí Cachonda Vale Te has reído Te has reído En tu puta boca Ya sé que es legendario Y no le fideis más Es legendario Así que vamos a fidearle Un poquito más Es que A ver cuánto tarda Iba a decir A ver cuánto tarda En pillar la linterna Vamos a pillar esto Un poquito de vida Que no viene mal Ala El azul Uff 24-27 Porque está carrileando Ot Que en nuestra base Va 13-2 Frente a 10-0 Es que Ari Ari hace insta Kill a Ash Bien Bueno Vamos a ver Yo voy a seguir Farmeando Bueno Esto ya se farmea Un pelín mejor Me cago en vuestros Antimetas Prefiero ayudar a Ash Voy Ir on the meat Aunque Ash Debería poder Debería Hostia Que si debería Y hostia Que si se la hace Hombre no Bueno Llevamos dos Drakes A ver si llegamos Al cuarto Que eso es La ventaja Líder Vamos Vamos Cárgate Jax Ay Ay Que te me escapas Que te me escapas Dios mío Vamos todos A por ti Ahora Dale Ala Ya está Easy GG Fácil Coño A ver si me encuentro a Kha'Zix Por aquí Kha'Zix Acuda Cajabrand Uy Ven que te reviento la puta boca Vale No era broma Era broma Voy Casi me la gargo Si llega a rebotar bien el ulti Hombre Kha'Zix Que pasa Compi Ala Te quedas ahí Estuneadito Y a media vida Te vas a reír De quien yo te diga Uy Uy Que flechas Que ultis Que todo No se yo Ese teleport Que coño Ha sido Te lo digo En serio No se que coño Has intentado ahí Obvio Muy obvio Y si te la cargas Es por pura potre Porque se han girado Un pelín Dios mio Que estáis gastando todo Y mira mid Voy mid Voy mid Pidete un poquito Resistencia mágica No se El velo Del hada Muerta esa A ver Píllate ya tu el red Porque Yo lo uso bien poquete Vamos Vamos a Drake Vamos a Drake Otra carga más Otra carga más Separaos 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 Vámonos Y este es mío Coño Bien Bien Quiero hacerme los Esto Pájaros O lo que coño sea Esto Uff No se Está súper igualado Porque tengo esta Puta mierda De personaje En jungla Que es más useless Si Si Ari Ven Ven Una puta mierda Vámonos Vámonos No Dios Dios mío Casi Me la cargo Casi A 40 De vida Me cago En Todo En serio Lo digo Bueno Ya Y porque el ulti Ha rebotado Sobre una puta A vez Pero ves Ha estado cerquita A partir de ahora Un poquito más Y te voy a mear En la boca Coño Vamos a hacernos los golems Que ese stumbo hubiera venido De perlas No Lo siguiente Dando yo ahí auto attacks Dando yo ahí auto attacks Es que Ay Nos pillaremos esto Y luego Vamos a por el reloj De arena de zonias Porque nos hace falta Ari ha usado la ulti Pero es que la va a volver A tener en nada Ash Cuidado Ash Cuidado Si es que es obvio Hija mía Si es que era obvio Obvio No Lo siguiente Si 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 Ya lo se No No Dios mío Pero deja de correr Hacia ella Brown Retrasado mental Bueno Ese stumbo Que le he dado Por fin Katarina Es que no se que coño haces Te lo digo en serio Kha'Zix Puede venir a por mi Si Si es que claro El problema no es Kha'Zix Vale chicos El problema es la puta De Ari No Casi pillo la linter Me voy a bot A defender A tomar por culo ya Si señor A tomar por culo ya A tomar por culo No se yo Como vas a defender Katarina Vas a morir Es que lo estoy viendo Es que va a morir Es de esas cosas que dices Lo sé Sé que van a pasar Exacto A ver Quiero ahorrar un poquito Y pillarme la vara Que me es mucho más importante Y me acerca más al Zonias Vámonos Otro auto-attack Y otro auto-attack Y voy a pillarme los golems Que tengo para esto ¿Por qué? Está por aquí Ahí estamos Un nabo Dime que me regenera un pelín De mana esto Sí Y tanto Así da gusto Junglear Ahora Ahora Pero no antes Este será una puta mierda A ver Aquí Y pillaremos Zonias Porque es que lo más importante De este juego Ahora mismo Pero lo más importante Por si se me mete Aria o Fiora Fiora Le da un poquito A su bola Y como se junten Un poquito Lo voy a despedazar Yo Me voy a romper El culo Así en parte Pongo Warta Aquí Por si acaso No sé Uy Dios mío Cúbrela Bien Bueno It's something Ala Ala De nada Eh No sé cómo lo ves Pero ha sido ayuda mía Pong Pong Vamos a pushar Mid Vamos a pushar Mid Bien Aria no ha muerto Y preocupa Mucho No Pero si Es que Mírala Aún tiene el ulti Aún tiene otro ulti Dale Dale A tomar por culo Aria Ala Que buen stun Le he hecho Joder Uff Vamos a por el inhibidor Inhibidor de cabeza Ala Ups No ha servido mucho Fresh vete Fresh vete Eh Fresh Que coño Ha sido eso Eh Quería gastar un flash Y no sabía Cómo decirnoslo Ok Vale Vamos a ir A por el cuarto dragón Que es el más importante Uff Estoy súper tenso Tengo el ojete Que no veas Y me pica Vale Ya El ojete La gara Eh Que ya veo algún pervertido Y un comentario Ah Si tienes full build Ah no Vale Y me iba a decir Tienes full build Déjame farmear a mi Bueno Muy bien Jax Claro Si es que Que te esperes Que voy ya Pesado Pesado Que te esperes Es que Cómo te lo tengo que decir Jax Uff Esa flecha fallida Nos va a costar La vida Ha muerto Un aliado Que van a venir Tomar por culo ya Uno menos Ups No Vete Vete Hijo De mi vida Es que Es obvio Es obvio Es que es obvio Bien Uy Como te de otro golpe Está yendo Hacia aquí Se la ha cargado No me lo creo Que se la he cargado Ari Se la ha laggeado Muchísimo O algo Al pasado Uff Bien Bien Hay la torre Vamos La torre La torre Dale Bien Deberías irte ¿Tú crees Me lo va a dejar Me lo va a dejar No entiendo muy bien Por qué me lo ha dejado Yo no lo hubiera dejado Vámonos Bien 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 Uff Me he quedado así Uy Con las manos abiertas Venga Vamos pa' mid Vamos pa' mid Vamos pa' mid Vamos pa' mid Si Ya Ya lo sé Uy ¿Queréis hacer varón? ¿Quién coño va a tanquear? Vale Mil Mil Qué fácil Es que esta Ash Esta Ash Quita lo que no está escrito A ver Tengo el ulti otra vez Y aquí no me he pillado a nadie Uy Vale Un flash menos Yo con que tire mi ulti bien Estamos donos Uy Buah Tomar por culo ya De puta madre Me he cargado la que más daño tiene Sí señor Vámonos Que ganamos y todo No me lo creo Ese Bran jungla Ese Bran jungla El nuevo meta El nuevo meta Chicos Mañana lo tenéis Tomar por culo ya Pesada Buah No me lo creo Que ganamos Que ganamos Muchísimas gracias chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Aquí tenéis a vuestro Bran jungla Lau Lo siento muchísimo Y nada Hasta el próximo vídeo No me lo creo que os hagan a mi No me lo creo que os hagan a mi